se refiere a todas las metodologías que ustedes investigaron, ¿verdad? La CCC Change, la USDA, la Ratedubon, la CCT, ¿sí? Con la diferencia de que, bueno, los pasos son idénticos, ¿no? En el sentido de fase 1, campo y fase 2, ¿no? Lo que va a variar es el tipo de información que ustedes van a ir incorporando, ¿verdad? O recopilando y después analizando, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, vamos a ver los pasos metodológicos y serían, digamos, la fase 1 es la gabinete 1. Fase gabinete 1. O la fase 1, que es gabinete 1. En esta fase, pues, nosotros lo que hacemos es recopilar información. Información, ¿sí? ¿Y qué vamos a recopilar? Vamos a recopilar, pues, en dado que... Primera instancia, una certificación. De la propiedad. En esa certificación de la propiedad, pues, ustedes van a constatar de que... A la persona donde usted está prestando sus servicios, pues, sea de, digamos, sea el propietario que lo está contratando, ¿no? ¿Sí? Me he, pues, topado o he tenido la sorpresa de que hay señores de que quieren hacer un ECUT para trámite X. Y sucede que es el hijo, el sobrino, el tío, el papá del dueño del terreno, ¿verdad? El dueño del terreno ni enterrado, ¿no? Entonces, hay que ver la certificación para que todo esté en regla y todo esté de acuerdo al demarco de la ley, ¿verdad? Y que usted pueda trabajar con libre de locomoción. Porque también me he encontrado con personas en las cuales, pues, sí, es cierto, realmente la manera no... Por eso es que hay que pedir una constancia en el cual, pues, el lugar donde usted está haciendo el... El trabajo sea, pues, el dueño que lo contrató, ¿no? En esta certificación de la propiedad, pues, también que tenga un mapa, ¿verdad? Mapa o levantamiento topográfico del lugar. Este, que se lo ideal. Por lo regular, pues, no tiene esta información. Entonces, uno tiene que ir con un receptor de señal de GPS para, este, para, este, ubicar los puntos, ¿verdad? Así aproximados, sin que tenga ningún tipo de, digamos, de, como certificar un levantamiento topográfico, pero por lo menos tener una idea de cómo vincularlo, ¿no? Entonces, con todo eso, también, este, buscar la hoja cartográfica del lugar, ¿verdad? Sí, donde se encuentra el terreno. Y, pues, ya teniendo la recopilación de la información y todo el asunto, pues, se procede a realizar los mapas preliminares. El mapa preliminar de, eh, mapa fisiográfico, ¿no? Este mapa fisiográfico, pues, eh, bueno, aquí también en búsqueda de información puede hacer también fotografías aéreas, fotos aéreas. Bueno, regular, este, eh, eso, eh, ha ido evolucionando y si ustedes ubican el, el terreno en Google Earth o en Google Map, pues, ya van a tener una idea de, con las imágenes de satélite que posee ese, esa aplicación. Entonces, podemos observar la distribución, pues, eh, aproximada del lugar, porque esas imágenes tienen como uno o dos años de, la más reciente, ¿no? Sí. Entonces, con eso, pues, hacemos el mapa fisiográfico. Y el mapa fisiográfico también nos puede ayudar un poco Google Earth porque puede verse un poco la fisiografía del lugar, ¿no? Sí. La forma de la superficie de la Tierra, ¿sí? O sea, debe distinguir a nivel de paisaje y subpaisaje, ¿verdad? Paisaje y subpaisaje. ¿Qué se refiere a eso? Pues, eh, el paisaje puede ser, eh, una ladera, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser una, eh, eh, cima, una altiplanicia, ¿verdad? ¿Sí? Ya, o puede ser, este, una llanura, una terraza, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y a nivel de su paisaje, pues, eh, se combina, digamos, con el paisaje. Por ejemplo, una ladera inclinada, pues, ¿verdad? Una planicia ondulada, una terraza reciente, ¿verdad? Un talud cauce, o sea, dependiendo la, eh, la forma de la Tierra en, eh, que está, eh, dentro de ese polígono, ¿verdad? Del, del terreno que es de interés para, para realizar el, ¿sí? Entonces, también, eh, se va a hacer un mapa de, mapas pendientes. Entonces, ese mapa pendientes, ustedes ya saben, a través de la hoja cartográfica, pues, eh, las curvas a nivel, eh, pues, dependiendo del tamaño del terrenito, ¿verdad? Si es un terreno de cuatro o cinco hectáreas, pues, no creo que, pues, pueda referirse a una hoja cartográfica, porque caería un puntito, ¿verdad? ¿Sí? Si ya fuera un poquitico más grande la extensión a nivel de su cuenca, cuenca, o a nivel de municipio, o un área específica, una aldea, pues, eh, de varios kilómetros cuadrados, pues, ya serviría bastante la, eh, la hoja cartográfica a través de las curvas a nivel. O si usted, pues, tiene un, pues, software de, eh, sistema de información de hoja cartográfica, entonces puede hacer este tipo de, de, de elementos, ¿verdad? Pero, por de pronto, pues, puede hacer el trabajo de la hoja cartográfica. Sí, Luis Suárez. Ingeniero, y si fueran, ejemplo, unas tres manzanas, siria, mapa pendiente. Eh, ahorita vamos a ver. Vamos a hacer las consideraciones, ¿verdad? En ese, en ese sentido, en terrenos de esa extensión, que son, pues, imperceptibles en, en, en una hoja cartográfica, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, no son, no tienen una extensión tan grande, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ya, ahorita les voy a comentar, ya en la siguiente fase, pues, lo que se puede hacer, ¿sí? Bueno, entonces, después de este mapa, eh, tenemos, eh, ya junto los dos, el fisiográfico de pendientes. Por lo regular, el mapa fisiográfico nos va a dar, eh, la pauta para hacer el mapa de pendientes, ¿verdad? Y como el mapa de pendientes y fisiográfico, casi que tienen todas las unidades de muestreo, pues, va a ser un mapa de muestreo. Ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer, digamos, aquí un croquis, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, tengo tres áreas, ¿verdad? Sí. Uno, que va a ser ladera inclinada. Este, pie de monte. Ondular. Y aquí tenemos una planicia ondulada, una planicia. Eh, entonces, eh, a raíz de eso, pues, yo puedo, eh, yo recomiendo de que se, eh, elabore por cada unidad, porque cada una de estas es una unidad de mapa. Es una unidad de mapa. Unidad de mapa uno, unidad de mapa dos, unidad de mapa tres, ¿sí? Entonces, en cada unidad de mapa, yo lo que recomiendo es que se, al menos, dos muestreos, ¿sí? Uno y dos. ¿Por qué? Eh, en la literatura ustedes van a encontrar, y pues, si ustedes son de este tipo de, de personas, ¿verdad? Y no lo, pues, no lo, eh, no le quito el ímpetu o el, o el, o el aviante, o el entusiasmo de poderlo hacer. Porque hay una tabla en la cual refiere el número de muestras a, a recabar, o a, digamos, a levantar, por unidad de muestreo, o el tipo, o digamos, la extensión de unidad de muestreo, ¿sí? Si tenemos una unidad de muestreo que va de cero a cinco hectáreas, pues, se sugieren tres muestreos, tres muestras, ¿no? De cinco a quince, pues, va alrededor de cuatro o cinco muestras, ¿sí? De quince a cuarenta y cinco, pues, ya refiero a una fórmula, un porcentaje, y mayor a cuarenta y cinco hectáreas, pues, o de, de quince a noventa hectáreas, es de tanto porcentaje, o, o tanto número de, de muestras, y mayor a noventa hectáreas, pues, este, eh, ya es una cantidad, ¿verdad? Sí, una veinticinco, treinta muestras. Hay una fórmula que hay, hay, que hay que hacer, ¿no? Pero en realidad, en la experiencia que he dado durante este tiempo, me he dado cuenta que empecé a hacer todas estas recomendaciones, y lo que, pues, me pude, eh, pude observar es que, eh, se tarda mucho, mucho tiempo, un momento, ¿verdad? Entonces, con dos muestras, es magnífico, ¿verdad? Un, la primera muestra para tener los parámetros básicos para elaborar el recurso, y la segunda muestra, pues, me, eh, me comprueba la primera, ¿sí? Si la segunda muestra tiene datos que están fuera de, de los rangos de ahí, de pendiente y, pues, y de, y de profundidad efectiva, pues, este, hago otra, eh, 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 en término medio, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que ser en el mismo campo, pues, pues, ya recopilar la información debe tener, este, la, el, el suficiente, pues, juicio para poderlo hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, esta sería la fase uno, ¿verdad? ¿Sí? En la cual, pues, se le denomina gabinete uno, ya, que es, eh, antes de ir a la siguiente fase, ¿verdad? Que es la fase de campo. Aquí se recopila la información, y esa información nos va a dar, este, eh, parámetros, o nos da, digamos, una idea de cómo vamos a encontrar en el campo, ¿verdad? Eh, 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 la propiedad a nivel de fisiografía, a nivel de pendientes, ¿verdad? ¿Sí? El compañero había comentado, ¿verdad? Si la extensión era menor a, a, o era más o menos unas cinco manzanas, pues, que aproximadamente son como unas tres hectáreas, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, unas tres hectáreas y media, cuatro, por ahí. Entonces, eh, cuando los terrenos son pequeños, eh, la información que uno puede referir puede ser escasa, ¿ya? Entonces, eh, como que, pero es recomendable, pues, tener al menos la certificación de la propiedad, si en dado caso es un terreno registrado, o si el terreno es posicionario, pues, por lo menos tener una certificación de la posesión del, de la, del terreno, ¿sí? Bueno, entonces, si es de ese tamaño, pues, lo que se va es que uno se va a aventurar al, al, al terrenito, ¿verdad? Pero, afortunadamente, como no es tan, eh, tan extenso, pues, uno se sugiere trabajar a primera hora, ¿verdad? ¿Sí? Llegar cuando, de tipo seis y media, siete, que aparezca el sol, para que la hunda uno todo el día, y pueda, pues, posicionarse en el terreno, y ahí mismo, hacer como esa información preliminar, hacer un croquis, ¿verdad? Bueno, aquí estamos la ladera, y aquí va a ser mi unidad de muestreo, y voy a hacer dos o tres muestreos, y ya, ahí quedó, ¿sí? O cuatro, dependiendo las unidades de muestreo que existan. Y eso nos va a dar, digamos, este, eh, una base bastante, eh, confiable, pues, de acuerdo a los datos, por el tipo de extensión que hay, ¿verdad? Sí. A mí, por lo regular, pues, cuando, eh, me mencionan este tipo de extensiones, pues, yo lo que hago, pues, 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 voy al terreno, y de una vez, eh, levanto los datos allí, ¿verdad? ¿Sí? En base a la experiencia. Bueno, entonces, eh, pero, ¿qué hacemos en la fase, fase de campo? O fase dos de campo, ¿no? En la fase dos de campo, lo que se hace es que se comprueba, eh, se comprueba, eh, pendiente, mapa. Fisió. Pues, el mapa fisiográfico, pues, o si no, pues, usted la jora ahí, el mapa fisiográfico, si no, lo pudo hacer en, 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 la fase dos de campo, el gabinete, por el que el, el, pues, pues, no, eh, la extensión es muy pequeña, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues, el mapa fisiográfico, pues, usted lo elabora ahí, o va a comprobar, eh, comprueba el mapa de, de, de fisiográfico, eh, fisiográfico, ¿verdad? La forma de la tierra, a través de, estando presente, y va a, eh, comprobar el mapa. Ana Gabriela, tuyú, ¿sí, Mario Silvestre? Este, según yo, en campo se podían usar, este, como, eh, implementos rústicos, como puede ser un agronivel tipo A, digamos, para ir midiendo la pendiente. Y si no, se pueden hacer cálculos con dos reglas y un nivel de pita, si no se ve. Ok, gracias, Mario Silvestre. Eh, Ana Gabriela, ¿conoce algún instrumento que mira pendiente? Ana Gabriela, tuyú. Uy, no, no. No tiene idea de, de un instrumento, hay que mira la pendiente. ¿No? Bueno, eh, un aparato que pueda medir pendiente son los famosos crinómetros, ¿no? ¿Sí? Clinómetro es un aparato en el cual está, eh, calibrado para, tiene un nivel dentro del aparato, que, pues, establece el nivel, y tiene unas, eh, tiene unas divisiones en las que, pues, puede tomar, eh, la pendiente, pues, ¿verdad? ¿Sí? Hay un clinómetro AMNE, un clinómetro, eh, sumto, ¿sí? Hay de diferentes marcas, ¿verdad? Puede tomar gradientes y porcentaje, entonces, ¿verdad? Eh, puede uno utilizar. La desventaja es que estos aparatos son un poquitico caros, ¿verdad? Un mil quinientos, un mil quechones, cuatrocientos pesos dependiendo, ¿verdad? Eh, pero, este, eh, Pero también, este, eh, como dijo el compañero, pues, se puede utilizar, esto es lo que le llama nivel de pita, ¿verdad? Sí. Entonces, este nivel, como ustedes pueden observar, Eh, le llama nivel de pita, porque usted puede, eh, Tener una pita, Tiene unas cositas aquí. Ahí está, entonces, por eso es que le llaman nivel de pita, ¿verdad? Entonces, usted va variando aquí y va poniéndolo a nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, ese nivel de pita le va a permitir a usted, pues, observar cómo es que, eh, Eh, tener un, un nivel, ¿sí? Yo sugiero que, eh, la pita sea de cáñamo, ¿no? ¿Sí? O cualquier otro tipo de pita, ¿verdad? Que ustedes puedan, eh, tener. ¿Sí? Y, eh, pues, eh, ¿Y cómo es que se, que funciona? Pues, usted, este, este, la pendiente, Y pone la pita de un extremo hacia el otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tiene, pone el nivel de pita. Y pone el nivel de pita. Aquí de nivel, ¿sí? Y luego, pues, eh, como aquí tiene una distancia horizontal, ¿sí? Lo que va a medir aquí, esta es una distancia vertical, ¿no? ¿Sí? Por lo regular, yo sugiero que, eh, pues, sea de un metro de largo de aquí para acá, o sea, 100 centímetros. Y que también el cáñamo tenga una distancia de, eh, o sea, la totalidad del cáñamo que tenga como dos metros cincuenta, ¿no? ¿Sí? Porque esto le va a permitir crear, eh, usted mire aquí con el, con el, acá le hace una seña con un nudito, ¿verdad? El cáñamo y luego, pues, ya lo pone a nivel y eso, pues, eh, la distancia que hay de aquí para acá, pues, va a ser la pendiente, ¿verdad? Ejemplo, si la distancia vertical es de treinta y dos centímetros, ¿sí? ¿Cuál sería su pendiente? Sería treinta y dos por ciento, pero vamos a demostrarlo, ¿verdad? Porque el porcentaje pendiente es igual a la distancia vertical entre la distancia horizontal, ¿sí? Por cien, ¿sí? El porcentaje pendiente es igual, distancia vertical que es de treinta y dos centímetros, dividido cien centímetros, por cien. Nos tronchamos los centímetros, nos tronchamos el cien y queda treinta y dos, o sea, que el porcentaje pendiente es igual a treinta y dos por cien, ¿sí? O sea, es un método sencillo para poder obtener la pendiente, ¿sí? Entonces, bueno, ya comprobamos el mapa fisiográfico, ya tomamos la pendiente. Entonces, ahora lo que hacemos es, tomar datos de profundidad efectiva. En la profundidad efectiva, pues, vamos a utilizar un barreno, ¿sí? Un barreno de suelos. En el campo, pues, vamos a a los estudiantes jóvenes, a los que están recibiendo práctica y que están aquí en la ENCA, por favor, cuando terminemos de explicar las fases de BLECU, pues, se vienen de inmediato aquí al laboratorio de cartografía, el que se encuentra en la parte 60, ¿sí? Porque nos vamos a ir rápido al al campo para hacer la práctica, ¿verdad? Y pueda, digamos, explicar bien, ¿verdad? Entre más rápido venga, mejor, ¿verdad? O sea, esperemos que no vengan así contando los pasos, ¿verdad? Sino que sean un poquitico más más rápido, ¿verdad? Entonces, aquí en la toma de datos, pues, la profundidad efectiva, también debemos de tomar los datos de pedregosidad. Pedregosidad, ¿verdad? Entonces, en cada unidad de muestreo debemos de tomar estos datos, comprobar mapa fisiográfico, mapa pendientes y de último, pues, tomar los datos de profundidad efectiva y pedregosidad, ¿sí? Entonces, ya entre, ya teniendo estos datos de todas las unidades de muestreo, o de los puntos de muestreo que nosotros ya tenemos, pues, pasamos a la fase 3. Que es gabinete 2, ¿sí? En esta fase de gabinete, vamos a elaborar, son 5 mapas. Vamos a poner aquí un 2. El primer mapa es mapa fisiográfico. Final, ¿verdad? ¿Por qué habíamos realizado uno en la fase gabinete 1? Que fue, digamos, el preliminar, que lo comprobamos en campo, y que ahorita, pues, hacemos el mapa fisiográfico final. Luego tenemos el mapa de pendientes final. Entonces, este mapa de pendientes, ¿por qué final? Porque ya habíamos hecho uno en en la fase de gabinete 1, si nos dio la oportunidad de hacerlo, pues, ya ahorita, pues, el mapa de pendientes final. Luego hacemos un mapa de los datos que obtenemos de un mapa de profundidad efectiva. Y de último, y del penúltimo, perdón, tenemos un mapa de capacidad de uso preliminar. después de que vayamos a hacer el trabajo de campo, vamos a regresar y les vamos a comentar porque se llama mapa de capacidad de uso preliminar. Y de último, pues, vamos a tener un mapa de capacidad de uso final. Luego hacemos un cuadro de de análisis de factores y niveles. que vayas, eh, que este cuadro de análisis de factores y niveles, este es un resumen de todo un ECO, ¿sí? Y pues, ya prácticamente este sería ya los resultados para el informe final, ¿sí? Y este informe final va a contener toda esta situación, ¿sí? Pero la parte metodológica, este sería la la parte metodológica que ustedes tienen que describir en documento que van a entregar ¿qué día es? El viernes creo que es el viernes tres de diciembre, ¿verdad? ¿sí? Entonces, eh tienen que, híjula, tienen dos semanas para entregar este documento, yo considero que ya casi que lo tienen y ahorita sería de ir a extraer con la información de para hacer el ECO, de sus áreas que ustedes hayan definido ya, ¿sí? Bueno, pues, ¿tienen preguntas y dudas respecto a la metodología esta de 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 hacer el ECO? La fase uno de gabinete, la fase dos de campo, la fase tres de gabinete dos, ¿preguntas? ¿tienen dudas? Sí, no, tal vez Bueno Sí, Carlos, John Sí, mi profesor, ingeniero, entonces la fase uno es como que de analizar los datos de los mapas así como dice usted con la hoja cartográfica y analizar los datos hacer los cálculos y en la fase dos es ir a comprobarlos y la fase tres sería como que sacar un como que un cuadro de resultados o los resultados, por decirlo así de la información que que sacamos en el en la fase uno y confirmamos en la fase dos o estoy equivocado Sí, así es, ¿verdad? Y de la toma de datos que usted no lo había hecho en la fase uno que es la profundidad de suelo y la pedosidad de drenaje, ¿sí? O sea que prácticamente lo que usted había descrito es así pero digamos el gabinete el campo también se va a recopilar información que no la pudo haberle hecho preliminarmente y que no la puede comprobar porque no tiene datos ¿verdad? Sí Entonces, no sé si estamos bien, Carlos, John Sí, está bien, gracias, ingeniero Ok ¿Alguien tiene más dudas al respecto? Sí, no, tal vez Bueno, entonces jóvenes aquí los espero les doy dos minutos tres minutos para que estén aquí, ¿verdad? e irnos a a la parte de esta de 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 campo así que los espero por acá jóvenes ¿En dónde se encuentra usted, ingeniero? Le disculpe A la parte de Cesenca Ah, ya, gracias Ahí está el laboratorio de cartografía Ahí dice arriba cartografía Ok Yo tengo, ¿sí? Ok Bueno Ahí vamos Esperemos, esperemos que sea rápido, ¿verdad? Nos vemos a ratito, Juan Vamos por ahí Arriba A la parte de Cesenca Más Am, just anın